de N23 y con datos en desarrollo, ya que hace un momento informábamos sobre un accidente de tránsito que se registró a la altura 147 de la ruta interamericana y hay más de 10 personas que resultaron heridas. Nuestro compañero Mario Guzmán se movilizó hasta el lugar para poder verificar todos los daños y también el trabajo que están realizando los socorristas. De momento aún se continúa investigando cuál fue la causa del accidente. Un bus extraurbano de los transportes Sinaloa, quien circulaba de la capital hacia el departamento de San Marcos, colisionó con la parte de enfrente de un camión. Por el impacto hizo que el bus volcara en el kilómetro 147 de la ruta interamericana en jurisdicción del municipio de Santa Lucía, Otatlán, Zololá. Al lugar fueron destacadas varias unidades de bomberos voluntarios y municipales departamentales donde trasladaron a 12 personas hacia la emergencia del hospital de La Cabecera. Lamentable de que hay muchas personas de que tuvimos que trasladar acá al hospital de Zololá. De Edilson Ramírez, de 21 años, originaria de Zacatepeque, con posibles fracturas en el brazo derecha. Juana Canastú, de 38 años, originaria de Tecpán, al igual con posibles fracturas en el brazo izquierdo. A la izquierda, Karin Ortiz, de 25 años, posible fractura de parte de la cadera. Luis Zamora, de 52 años, con posibles fracturas en el brazo de la columna. Esas cuatro personas trasladamos con la unidad AD-123 y la unidad RD-94. Los compañeros de Santa Lucía, Otatlán, trasladaron a Carlos Chumil, de 34 años de edad, originario de Panajachel, con posible heridas abiertas partes del hombro. Elvia Antonia Ismatá, de 29 años de edad, originaria de Nahualá, con herida parte del cráneo. Araceli López, de 29 años de edad, con posibles fracturas en el mano derecha, originaria de San Marcos. Y María Hernández, de 68 años de edad, con golpes parte del cráneo. Pasajeros a bordo manifestaron que el accidente se registró porque el conductor del bus iba ingresando a una gasolinera y hablando por teléfono, donde no se percató del camión en marcha. Fue la camioneta, pero ya traía fallos mecánicos. ¿Y dónde venían ustedes? Yo venía de Nahualá. ¿Y dónde vinieron los cambios? ¿Qué fue la causa de la sección? Ya traía echando humo. ¿Y cuántas personas venían? A full. Yo voy para mi casa, Panajachel. Yo digo que sí, porque se cruzó. Ambos conductores, al ver lo ocurrido, escaparon del lugar, dejando a dichos transportes, obstaculizando ambos carriles de la Interamericana. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán.